Bienvenidos a otra cápsula de Hashtag Eando. Antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestro canal y dar clic en la campanita para recibir nuevas cápsulas cada semana. Y recuerden seguirnos en Instagram Hashtag Eando TV. Últimamente la palabra retiro se está mencionando mucho en el género urbano. Por un lado tenemos a Daddy Yankee, quien en la gala de los Latin Billboards se ganó el premio que representa su entrada al Salón de la Fama de Latin Billboard, convirtiéndose así en el primer artista urbano en la historia en llevarse este reconocimiento estando ahora en el Salón de la Fama junto a Carlos Vives, Marc Anthony, Franco De Vita y Alejandro Fernández. Sin embargo, más allá de este logro del Big Boss, hubo un detalle en su discurso de aceptación que llamó la atención de algunos medios y fanáticos, pues el artista mencionó que esta sería su última ronda. Gracias a todos ustedes, familia. Con mucha mansedumbre, con mucho respeto para todos ustedes. Muchas gracias, no tengo otras palabras. Y disfruten de mi última ronda musical que viene por ahí. Dando a entender que aparentemente las canciones que vaya a lanzar próximamente serán las últimas de su carrera. Y en otras noticias, otro artista urbano que habló sobre su retiro es Mike Towers. Y es que en una entrevista para el podcast Charlando Tranquilamente, Mike confesó que él tiene determinada la edad en la que se va a retirar. Así mismo explicó la razón por la que quiere retirarse a los 40. Hasta que ya tenga que dedicarle el 100% a mi otra vida, a mi familia, retirarme de todo esto. Yo me veo afuera de esto completamente, tal vez no cantando, pero puede que esté detrás de otros talentos como a los 40, 45, por ahí. No quiero estar como que muy viejo para disfrutar. Y bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Por cuánto tiempo exactamente creen que Daddy Yankee continúe lanzando música? No olviden que pueden opinar en los comentarios, suscribirse a nuestro canal, dar clic en la campanita, y seguirnos en Instagram, hashtagando TV.